CAPÍTULO 17 CELOS EL FANTASMA de gastos de verano que ya está en marcha. Luego, cuando Jesse, James y Meowth salieron de la caja. La gente acelera mucho el dinero en estos festivales, pero nunca prestan atención, así que tiran el dinero por todos lados dijo Jesse el dinero es más dulce dijo James entonces James vio a una chica. Dulce, dijo James mirando a la chica estoy fuera de eso, deja de soñar despierto que el festival está esperando y puedo oler el dinero dijo Jesse y con celos porque James estaba buscando a otra chica puedo oler los perritos calientes dijo Meowth entonces en el festival estaban en el piso buscando monedas. Nada no hay dinero en este festival dijo Jesse ni un cuarto de cinco ni diez centavos ni siquiera un cuadro dijo James qué clase de festival es este tenemos que seguir buscando hasta encontrar algo dijo Meowth una pena dijo James tomando una moneda del suelo aguanta y dijo una anciana. Dejo esto dijo James sonriendo. Te he estado observando y no tramas nada bueno y no hay nada bueno en tu futuro dijo la anciana. ¿Quién? La policía, el sheriff el FBI. Preguntó James veo a una mujer joven y hermosa que te llevará a un destino cruel dijo la anciana. No necesito que nadie me diga que siempre alguna mujer siempre me está causando problemas incluso si la amo dijo James. ¿A quién te refieres? Preguntó Jesse. Buenas tardes. Yo con el departamento de policía local y sé exactamente lo que están haciendo veo que encontraron algo de dinero que alguien dejó caer cuando se pierde un dinero incluso un centavo debe informarse a las autoridades. Gracias por ser tan amable. Ciudadano observador ahora si me sigue iremos al informe en la estación dijo el oficial el gen y la estación. Preguntó James asustado. No queremos interponernos en tu camino así que ¿por qué no sigues adelante y lo archivas sin que nosotros nos quedemos con el cambio? dijo Jesse. Huyendo con James y Meowth entonces fueron a ver la demostración de la pintura. Bienvenidos a celebrar el festival del final del verano. Ahora exhibiremos el santuario del tesoro más grande de las doncellas durante dos mil años. Esta pintura ha estado colgada dentro del santuario del mate una vez al año. Se retira del santuario y se exhibe al público durante este festival. Desvelo el cuadro por favor mire con preferencia dijo el anciano mostrando el cuadro y en esa pintura estaba la niña que James vio. ¿Quién es ese? Preguntó Jesse. Es linda dijo Meowth. Es ella dijo James. Entonces Brock y James hipnotizado se dirigieron hacia el cuadro. Es tan hermosa dijo Brock hipnotizado es la chica de mis sueños. No me despiertes dijo James hipnotizado quédate atrás. La mujer de este cuadro murió hace más de dos mil años dijo el anciano. Estaba enamorada de un joven valiente y apuesto pero él la dejó y se embarcó para luchar en una guerra. Ella siempre esperaba ver su barco en el horizonte pero su verdadero amor nunca volvió a ese lugar de nuevo. Esperó y esperó sin moverse de ese lugar hasta que finalmente su cuerpo se convirtió en piedra al igual que el acantilado en el que se encontraba hasta el día de hoy. Espera que su amor regrese. Dijo el anciano. Eso recuerda mi infancia cuando estaba tratando de encontrar a la chica que amo Jesse. Pero entonces James vio a Jesse allí solo dime dónde está esta roca. Preguntó Brock. La roca de Raiden no queda lejos de aquí. Dijo el anciano. Entonces vieron aquella piedra. No me importa si es de piedra. Todavía estoy enamorado de ella dijo James. Tratando de ir a la piedra. Nadie me la robaría. Ni siquiera el Team Rocket. Lucharé contra ellos para mantenerla. Nosotros a salvo dijo James. James estás loco porque robaríamos una cosa así. Dijo Jesse. Podríamos robar esa otra cosa. Dijo Meowth. ¿Qué cosa? Preguntó Jesse. La pintura. Dijo Meowth. Si agarramos ese cuadro podríamos hacer un bulto. Dijo Jesse. Jesse. Jesse antes ayúdame. Dijo James con tirantes pero caen juntos en el agua. Entonces en esa noche duermen en el árbol pero cuando se despiertan James no estaba allí. James. James si no estás aquí al menos sal y dinoslo. Gritó Jesse. Así es dijo Meowth. Ay tú otra vez. Dijo Ash mirando a Jesse. Qué asco dijo Jesse. Doble asco dijo Ash. Por fin te encontré. Oh espera un minuto. No eres el que estaba buscando. Dijo Jesse. También buscas a alguien. Preguntó Ash. Prepararme para los problemas y hacerlo doble. Hacer esto yo solo es un verdadero lastre para proteger al mundo de la devastación, para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la verdad y el amor. Dijo Jesse. Para extender nuestro alcance a las estrellas de arriba. Dijo James. Jesse. Dijo Jesse. Buscando a James. James. Dijo James. El tinro que despega a la velocidad de la luz. Gritó Jesse. Ríndanse ahora a nuestra preparación para pelear. Dijo James. Cayendo al suelo. Se ve horrible. Dijo Jesse. Peor que de costumbre. Dijo Meowth. Y James abraza la pierna de Jesse. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada por ti. Dijo Jesse. Tal como predije. Obviamente estos dos han visto el fantasma de la doncella. Dijo la anciana. Luego en casa de la anciana. Cuando llega gente nueva siempre es la misma historia y se acaba. Aquí los encontramos actuando como zombies. Como idiotas es lo que vale ese medio. El fantasma sigue esperando a que regrese su soldado. Es justo como le advertí. Dijo la anciana. Me da miedo que tengas que hacer algo. Dijo James. Asustado. Solo hay una cosa que podemos hacer. Tenemos stickers. Estos son stickers antifantasmas. Dijo la anciana. Poniéndoles stickers a James y Brock. ¿Qué diablos? Preguntó Ash. No puedo quitarme estas pegatinas gratis. Dijo la anciana. Pusieron esas pegatinas por todos lados. Y en Brock y James. Entonces, en esa noche. ¿Vendrá ella? Preguntó Jesse. A me out. Ash y Misty. Ella vendrá. Dijo me out. Este mejor trabajo. Dijo Ash. Esperemos. Dijo Misty. Ella está aquí. Dijo la anciana. Los he estado esperando. Dijo la mujer fantasma. A Brock y James. Sí. Y yo también he estado esperando. Dijo Brock. Tengo miedo. Estoy muy, muy asustado. Dijo James. ¿Por qué no funcionan las pegatinas? Preguntó James. A Jesse y me out. Tal vez. ¿Por qué los conseguimos gratis? Dijeron Jesse y me out. Juntos libre. ¿Qué quieres decir con gratis? Preguntó James. Un trato de dos por uno. Obtuvimos un juego gratis por cada sentido que compraron. Fue una verdadera ganga. Dijo Jesse. ¿Usaste regalos? Preguntó James. Uy. Dijo Jesse. No puedo creer que estés dejando que ese fantasma me atrape solo porque los dos sois tan tacaños. Dijo James. ¿No quieres ir? Preguntó Jesse. A James. Claro. No quiero ir. No quiero ir. Dijo James. Pero el fantasma se lleva a Brock y James. Entonces, Jesse para proteger a James tomó la bazooka y disparó al fantasma. Oye niña, no puedes llevártelo. No tienes ni un fantasma de una oportunidad. Dijo Jesse con enojo a la mujer fantasma. Entonces, ¿realmente te importa? Dijo James. Feliz. ¿No es por ustedes? Chicas como ella me da asco. Siempre esperando a su hombre. Es si ella fuera su fiel mascota. Ella llora. Pero le dije hasta luego. Dijo Jesse. Mintiendo porque Jesse realmente se preocupa por James. He estado esperando. No puedes interferir. Dijo la mujer fantasma. Y luego descubrieron que la mujer fantasma era Gastly. Gastly. ¿Realmente eres un Pokémon? Dijo. Entonces, finalmente descubres que a veces soy la mujer fantasma. A veces soy la anciana. Pero no importa el disfraz. Siempre seré Gastly. Dijo Gastly. Bueno, tiempo Gastly para una batalla. Dijo Ash. Todos pelean contra Gastly. Pero pierden y Jesse y James se abrazan con miedo. Perdimos. Es demasiado fuerte. Dijo Ash. ¿Pero qué tal esto? Dijo Jesse. Mostrando una cruz. ¿Qué me veo como un vampiro o algo así? Dijo Gastly. Puede que no sea un vampiro. Pero odio la luz del sol. Es hora de que me vaya hasta el próximo festival. No olvides el fantasma de la doncella. Ella y la anciana también regresarán el próximo año. Dijo Gastly yéndose. Entonces, en la noche siguiente hubo una fiesta y Jesse y James estaban allí. Oye, dijo James. Oye, dijo Jesse. ¿Estás bien? Preguntó James. Sí. ¿Y tú después de saber que la chica de tus sueños es un fantasma? Preguntó Jesse a James. Ella no es la chica de mis sueños. Dijo James. Entonces, ¿quién es? Preguntó Jesse. ¿Quieres bailar? Dijo James. Tomando la mano de Jesse. Por supuesto. Dijo Jesse sonriendo y bailan toda la noche. Después de los celos de Jesse. Todo está bien. ¿Pero qué pasará después? Entonces, fueron rescatados por una lancha Ash. Misty y Brock estaban dentro de la lancha. Jesse, James y Meow fueron agarrados a una caja que estaba aferrada a la lancha. ¿Realmente estamos al final de nuestra cuerda? Dijo Meow. Triste. Mirando hacia el agua. No hay habitación. No hay servicio de habitaciones. Dijo James. Triste. Deja de quejarte que no tenemos ni un centavo. Así que esto es mejor que haber estado nadando. Dijo Jesse. Entonces, un altoparlante de la ciudad habló. Damos la bienvenida a los pasajeros que llegan de Portovista. Los invitamos a todos a asistir a nuestro festival anual de gastos de verano que ya está en marcha. Luego, cuando Jesse, James y Meow salieron de la caja. La gente acelera mucho el dinero en estos festivales, pero nunca prestan atención. Así que tiran el dinero por todos lados. Dijo Jesse. El dinero es más dulce. Dijo James. Entonces James vio a una chica. Dulce. Dijo James. Mirando a la chica. Estoy fuera de eso. Deja de soñar. Despierto que el festival está esperando y puedo oler el dinero. Dijo Jesse. Con celos. Porque James estaba buscando a otra chica. Puedo oler los perritos calientes. Dijo Meow. Pero cuando James volvió a mirar, la chica ya no estaba allí. Esta historia continuará.